A ver, déjame, me imagino la tristeza que tenés, obviamente hicieron tanto esfuerzo, sumaron los puntos como para salvarse de todo, y sin embargo sobre el final no les alcanzó. Sí, 30 puntos hicimos, no nos alcanzó, sí, una mezcla de tristeza, como te decía recién hicimos 30 puntos, no nos dio, llegamos hasta esta instancia, con un colón cuando arrancamos, que perdimos 3 a 0 con Rassi, que más de uno ya lo ha descendido, no, no tengo palabras para explicar esto, la verdad que es una tristeza increíble. Sabés que nadie, como decís vos, nadie da una moneda por colón, llegaron hasta donde llegaron, faltó un poquito nada más, y qué sentís, quiénes son los responsables de todo esto? No, no voy a mandar nadie de cabeza como responsable, creo que esta gente, hablo de los técnicos, el cuerpo técnico, no, se hizo responsable de un club, cuando estaba en el fondo del mar, hicimos todo lo posible, no nos alcanzó nada más. Te agradezco. No, no, sí, qué.